Cásares, un maravilloso arquetipo de pueblo andaluz, un refugio de paz entre la serranía de Ronda y el mar Mediterráneo. Asentado entre las violentas escarpaduras de Sierra Bermeja, Cásares, cuna de Blas Infante, es una delicia urbana y paisajística. Su encalado caserío y la naturaleza que lo rodea son de una belleza incomparable. La arquitectura popular contrasta con las modernas urbanizaciones de la costa vecina, extendidas al pie de una antigua torre vigía. Cásares, un símbolo de la armonía entre la arquitectura y la naturaleza. Cásares, un símbolo de la arquitectura y la naturaleza.